Se trata del carril que une el Redondel con la avenida Masferrer Norte, un nexo importante entre dos arterias de mucho tráfico vehicular. Son 100 metros de un nuevo carril que va adyacente al túnel. Con esto entregamos un nuevo componente de la obra. El ministro Gerson Martínez espera que con la habilitación el congestionamiento disminuye en la zona, pero sigue pidiendo a los conductores buscar vías alternas. Bueno, definitivamente esto alivia el tráfico y no es una obra provisional. Esta es una obra definitiva, pero siempre con precaución porque seguimos trabajando aquí en la zona. En total, la obra tiene un avance del 44%, pero la lluvia está dificultando el trabajo. Ha habido problemas en las noches y en la madrugada que llueve, sin embargo se mantienen siempre los turnos de 24 horas, mañana, tarde, noche y madrugada. Mientras el túnel tiene un avance del 80% y se continúa trabajando en la quebrada. Tenemos tres frentes de trabajo fundamentales. Con esta habilitación de este carril de descenso al sector norte, nos permite concentrarnos ya en todo lo que es el acceso al túnel. Para el mes de agosto se espera terminar el proyecto, valuado en más de 16 millones de dólares. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.